Hola, me llamo Carlos Manuel Flores Ramírez y mi canción es Mi Señorita de Matt Hunter. Del tiempo más y cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi Señorita, I really need you, you're so beautiful, preciosa carita Y mi alma grita, ¿qué necesita? Mi princesita, tan bonita Mi Señorita, I really need you, you're so beautiful, preciosa carita Y mi alma grita, ¿qué necesita? Mi princesita, tan bonita Yo no lo puedo creer, lo que me acaba de pasar, creo que me he vuelto a enamorar Y en cuestión de segundos, cambiaste mi vida y mi mundo, sentía que no podía ni respirar No paré de temblar, fue algo tan especial, y sin pensarlo a mi corazón la dejé entrar Ya no lo puedo evitar, ya no lo puedo evitar, por siempre mi amor, te voy a amar Mi Señorita, I really need you, you're so beautiful, preciosa carita Y mi alma grita, ¿qué necesita? Mi princesita, tan bonita Es bella y elegante, yo te prometí nunca herirte y quererte Y por siempre amarte, es impresionante y más interesante Como ella espera, mi llama de la noche pa' que yo le cante You're driving me crazy, I've been missing your lady No me importa nadie más, I've been missing your lady Bonita, mi señorita, I really need you, you're so beautiful, preciosa carita Y mi alma grita, ¿qué necesita? Mi princesita, tan bonita